El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Una vez más en este especial de dos capítulos con la ministra de Educación, la doctora Aurora Vergara. Y le agradezco de verdad por su generosidad en su tiempo, por estar con nosotros. Sabemos que trabaja muchísimo, que se levanta muy temprano para servirle a Colombia. Ministra, de nuevo bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Es un honor estar aquí. ¿Cuántos cafés se toma el día? Uf, ese dato no lo voy a revelar porque eso no debe ser saludable. Lo único que sí vamos a decir es que lo suficiente para tener toda la energía para trabajar todos los días por la educación del país. Pero se alimenta bien también. También, eso sí. Y hace ejercicio. Por supuesto que sí. Bueno, ahí está, el que reza y peca en pata. Un poco. Ministra, usted tiene en su momento, en este momento en sus manos una decisión histórica, un proyecto histórico y es la reforma a la educación. La lidera y realmente la tiene como una obsesión, casi podríamos decirlo, para que la saque adelante. Contémosle a los colombianos de qué se trata esta reforma, que por supuesto ya está en el Congreso y que está caminando y caminando favorablemente. Para responder a esa pregunta, voy a resumir varios pilares de la gestión de educación de este gobierno. Nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo potenciar el acceso a educación inicial para que más niños y niñas puedan estar en el sistema de educación desde preescolar, un preescolar de tres años. También nos proponemos mejorar el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas para que sus bases presupuestales puedan permitir mayores ingresos para los jóvenes y para las familias colombianas. También establecimos que vamos a reformar el Sistema General de Participaciones para mejorar el financiamiento de las escuelas. También a reformar el ICTEX para que pueda ofrecerles mejores oportunidades más humanas a las familias colombianas. También establecimos la dignificación docente y garantizar que tenemos un sistema de educación superior que cuenta con todo lo que necesita para funcionar. Todas esas apuestas del Plan Nacional de Desarrollo requieren una serie de reformas normativas. Una de esas es la reforma al Sistema de Educación Superior, la segunda, la reforma al ICTEX, la tercera, la reforma al SGP y la cuarta, el proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación. Estamos en este momento, en ese primer escenario, presentando el proyecto de ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación. ¿Por qué este proyecto es importante? Porque es como construir las bases y las columnas de una casa. El país en los últimos 30 años ha tenido unos avances normativos y jurisprudenciales que de alguna manera están dispersos en el sistema. El gobierno nacional con este proyecto de ley lo que hace es organizar el sistema para que la oferta no siga siendo ni fragmentada ni inequitativa. ¿Qué propone este proyecto de ley? Regular el derecho fundamental a la educación en educación inicial, básica, media y superior. Esto nos va a permitir que tengamos ahora escuelas con este universo de preescolar más sólido que en la básica contemos con la jornada extendida para la formación en artística, en deporte y en programación. Es decir, que lo que empezamos ya se pueda potenciar y se pueda extender a todo el país. En la media tenemos un reto grande en zonas rurales que profundiza la iniquidad, que es que más del 50% de los jóvenes desertan del sistema porque muchas escuelas no están completas. Este proyecto de ley lo que establece es la obligatoriedad de la media de manera expresa para que, por ejemplo, quienes se posesionan el año entrante tengan la obligación de construir la escuela completa. Entonces, en las zonas rurales, en muchas zonas del Caribe, por ejemplo, hay jóvenes que cuando llegan a noveno se tienen que enfrentar a moverse de sus casas o caminar por más de dos horas para buscar el grado décimo y once. Entonces, esa obligatoriedad expresa debe llevar a que el secretario o la secretaria de Educación, cuando se enfrente a su presupuesto, sepa que debe tomar una decisión que es terminar esa escuela. Y el derecho fundamental a la educación superior para que podamos tener cada vez más con mayores oportunidades de acceso a educación. Pero, ¿por qué todavía en el país hablamos exactamente de colegios que llegan a noveno solamente? Porque la Constitución en el 91 estableció que la educación en Colombia es obligatoria de los cinco a los quince años. Entonces, hay un vacío en algunas leyes que tenemos y en los avances que tenemos normativos que se han logrado surtir, que se han logrado fortalecer, pero necesitamos garantizar que ya sea obligatorio de manera expresa. Entonces, es fundamental que estemos allí. Lo que hace este proyecto de ley es organizar el sistema, es garantizar que cada familia sepa a qué tiene derecho y que cada autoridad sepa que debe garantizar el cumplimiento de esas obligaciones. Además de regular la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles, este proyecto de ley también manifiesta la importancia de garantizar el derecho fundamental a la educación para diferentes grupos humanos. Migrantes, por ejemplo. Ahora como país estamos haciendo una apuesta importante para garantizar que las familias migrantes tengan mejores oportunidades. Las familias venezolanas en el sistema hoy ya están llegando casi a 600 mil niños y niñas en el sistema y eso necesita que el país tenga una apuesta cada vez más sólida de garantía de sus derechos fundamentales. Claro, más incluyente. Exactamente. Es una apuesta que es importante y que hay que seguirla fortaleciendo y estamos como país comprometidos con hacerlo. Lo mismo con las familias campesinas. Tenemos una oportunidad muy valiosa que es tener escuelas y la oferta de educación superior que sea coherente con la vida de muchas familias campesinas. En algunas regiones, por ejemplo en el macizo colombiano y en la Guajira, le han presentado al gobierno nacional la propuesta de una formación itinerante que permita que se guarde coherencia con el entorno en el que están estas familias. Y también este proyecto de ley establece el derecho fundamental a la educación para víctimas de la violencia, para personas privadas de la libertad. También es una apuesta por la dignificación docente. Ministra, ahí la interrumpo un segundo porque claro, todo suena extraordinario, pero sabemos que si no es aprobado en el Congreso, pues, o sea, el país primero se detiene, ¿cierto? No avanza, pero además de eso, como que todos quedamos desinflados. ¿Cómo están realmente las voluntades en el Congreso de la República para que esta ley estatutaria pues continúe su curso y llegue a buen término? Estamos avanzando. Ya el proyecto de ley tiene asignación de coordinaciones ponentes, tiene también la asignación de sus ponentes por diferentes partidos y están muy comprometidos los congresistas. Estoy muy orgullosa de lo que están haciendo. Tenemos en la coordinación de las ponencias de este proyecto, tenemos tanto al Pacto Histórico como al Partido de la U, al Partido Liberal y también tenemos al Partido Comunes en la coordinación. Y luego están todas las coordinaciones por partidos y lo que han demostrado hasta ahora es un compromiso enorme con este proyecto que esperamos que el país pueda encontrar aquí un ejemplo de lo que el presidente de la República ha invitado y es a la consolidación de un acuerdo nacional. Y aquí no nos podemos equivocar. ¿Por qué razón? Ese es el futuro de nuestro país. Las decisiones que tomemos aquí van a permitir que quienes se están graduando ahora puedan ingresar rápidamente al sistema y puedan encontrar oportunidades de consolidación de una vida digna. Pensemos, por ejemplo, solo en los próximos meses 3.500 jóvenes de familias venezolanas deberían poderse graduar si todo funciona bien. Entonces, no podemos permitirnos que las disputas políticas no nos lleven a tomar las mejores decisiones posibles en el sistema. Y luego esos 3.500 le abren la puerta a más de 10.000 que están en el sistema para el año entrante. Entonces, aquí tenemos la esperanza en la sabiduría del Congreso. También tenemos la esperanza en la posibilidad que todo este cuerpo se pueda poner de acuerdo en que la educación va a delinear la senda de éxito y de futuro de todas las familias colombianas. Con ese mensaje hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma del País. En el gobierno del cambio la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales entidad que administra los bienes incautados a la mafia el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace seis meses la SAA entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Estamos conversando de educación de país de Colombia aquí en entrevistas con la ministra de Educación la doctora Aurora Vergara. Ministra, haciéndolo como un recorrido a su historia a su vida nos damos cuenta que después de estudiar en Cali usted también accede a otra beca en Estados Unidos y casi que digamos que se enfrenta a un mundo que no conocía. ¿Cómo fue este proceso ministra? Yo estaba en el cuarto semestre de Sociología en la Universidad del Valle y llegó la noticia que había la oportunidad de estudiar inglés a través de un formato de becas del gobierno de Estados Unidos que se llaman Becas Martin Luther King que daba la posibilidad de formarse por dos años para poder tener una aproximación básica al conocimiento del inglés. Yo logré aplicar esa beca y ganarla y estar simultáneamente estudiando trabajando y estudiando estudiando sociología trabajando y estudiando inglés. ¿La beca era como virtual? No, la beca era de hecho presencial en Cali en el colombo americano y de esa manera una generación significativa de personas líderes indígenas y afrodescendientes logramos aprender a estudiar o hablar inglés y luego con la ayuda de muchas personas porque esa ha sido la trayectoria de mi vida, la generosidad de múltiples familias, líderes, lideresas, que logré acceder a estudiar sociología en doctorado en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Eso nos abrió la puerta para poder consolidar una ruta de formación de posgrado pero también abrir un camino que en sociología le llamamos el campo de estudio de la diáspora africana que es poder entender la conexión de diferentes personas afrodescendientes alrededor del mundo pero también el rol que tuvo la trata transatlántica en la transformación de toda la humanidad es decir de cómo la esclavización terminó transformando la economía a nivel mundial hasta llegar al punto de lo que somos hoy entonces esa beca abrió la posibilidad de formación en Estados Unidos y a conectar ahora con una red de personas que está siendo muy importante para poder tomar decisiones de internacionalización en educación en este gobierno porque fíjese uno la escucha hablar y por supuesto uno dice claro hay que salir el estudiante colombiano debe salir debe conocer debe estudiar debe formarse y debe regresar pero en ese salir todos somos humanos y el tema del miedo el tema del creer que la beca no es para mí cuántas becas se pierden también en Colombia por cuenta del desconocimiento cómo lidiar con ese miedo del estudiante colombiano al salir porque yo creo que usted también lo tuvo aquí tenemos la oportunidad de empezar a consolidar mensajes en los establecimientos educativos sobre el poder que tiene cada persona y aquí quisiera conectar esto con formación digital y también en las oportunidades que tenemos en el sistema de educación hay un autor muy famoso de apellido Harari que escribe que uno de los grandes retos del siglo 21 es formar a personas que puedan responder a este siglo que puedan estar listos para conocer los algoritmos para poder conocer toda la formación digital pero que para enfrentarse a ese mundo puedan conocerse a sí mismos y él plantea que esa va a ser la gran habilidad porque si la programación ahora se puede hacer por múltiples rutas decir que la profesión o el oficio de la programación se puede potenciar por diferentes mecanismos que una persona pueda conocer muy bien a qué territorio pertenece el poder de su familia independiente de su historia y que pueda enraizarse en ese ser y tomar decisiones va a ser fundamental entonces poder formar esta nueva generación reconociendo ese poder va a ser esencial para que puedan conectarse con esas nuevas oportunidades yo quisiera contar aquí una historia que es muy conmovedora para mí cuando nos preparábamos para firmar la ley del plan nacional de desarrollo con el presidente en el ministerio de educación nacional tenemos esta metodología que si el presidente va a un lugar llegamos unos días antes para desarrollar toda una conversación de sector entonces en Guainía fuimos a visitar las escuelas y sostuvimos una conversación con un grupo de jóvenes una de estas jovencitas del pueblo Curripaco hace una reflexión sobre la manera como ella puede transitar al sistema de educación superior y dice yo quisiera que a mí me evaluaran en Curripaco en el ICFES y de hecho dice yo quisiera que tomaran las pruebas conmigo en Curripaco para ver cómo les va conmigo y fue muy lindo verla a ella primero tan empoderada tan orgullosa de su lengua de su pueblo pero luego lo conecta con una realidad muy dolorosa dice yo necesito que a mí me evalúen mejor y me evalúen en mi lengua porque yo quiero ser abogada para defender a las niñas que han sido víctimas de violencia en mi territorio y empieza a enlistar todo lo que ella como una niña de 11 una jovencita de 11 ha visto en su trayectoria entonces fortalecer esos arraigos identitarios fortalecer esa conexión de los jóvenes con quienes son es fundamental porque se están abriendo muchas oportunidades estamos en nuestra apuesta de conexión de diplomacia internacional estamos logrando consolidar muchas becas por ejemplo la semana pasada estuve avanzando en una gestión importante con Harvard y continuaremos esas conexiones para ofrecer otras oportunidades de formación que van a requerir un grupo humano muy conectado con quienes son para que luego puedan enfrentarse esas conexiones y oportunidades de formación y puedan volver al país para seguir aportando a esa senda de transformación social porque usted siempre quiso volver al país esa era una máxima en su vida usted sale estudia hace su doctorado pero su ilusión era volver ¿por qué? porque cuando yo estaba en 11 por las condiciones familiares la decisión era que yo iba a ser maestra siempre ¿no monja? no porque esa era una oportunidad que tenía porque para los contextos urbanos o por los contextos rurales la presencia religiosa es muy importante y una oportunidad si era esta porque podía acceder a educación acceder a escribir libros que era lo que quería hacer entonces lo que en ese momento se estaban consolidando las escuelas normales con su formación complementaria y la decisión familiar era que en efecto yo terminaba el ciclo complementario y que iba a ser maestra como la mayoría de mis tíos y tías en las zonas rurales entonces todo lo que vino después de allí fue una ganancia para ese proyecto que la familia había establecido y de manera específica ese proyecto dio la posibilidad o todas esas conexiones de empezar ahora a consolidar lo que estoy haciendo yo a veces miro hacia atrás con una admiración y un agradecimiento profundo porque cada una de esas trayectorias me ha permitido conocer grupos humanos muy específicos a las que ahora les sirvo conociendo con detenimiento lo que están viviendo por ejemplo en ese aspecto específico de la posibilidad de ser monja ahora yo logré conocer a muchas personas con enfermedades terminales cuando era misionera y yo puedo ya imaginarme muy bien las necesidades de educación de las personas que están en hospitales como aparece ahora en el proyecto de ley de poder ofrecer una oportunidad de formación para muchos niños que están en los hospitales porque esa aproximación a la enfermedad desde tan temprano me abrió las puertas para comprender el reto humano que hay allí entonces en muchos casos no tiene ni siquiera que llegar a convencerme toda una asociación de la importancia que tiene porque ya tengo esa conexión vital por esa vía y también con lo que nos pasa también con familias víctimas de la violencia porque en muchos casos las barreras institucionales le cierran las puertas a quienes más necesitan oportunidades yo tuve una experiencia justo en ese servicio con la iglesia que tenía la tarea de ayudar a hacer tareas por las tardes después que llegaba al colegio y un joven se portó muy mal en el ejercicio y yo recuerdo que la práctica era se va usted se sale de la actividad y era el castigo ejemplarizante para el resto y yo ahora recuerdo con muchísimo dolor porque la aproximación pudo haber sido otra completamente diferente entonces ahora cuando tengo la oportunidad de pensar en oportunidades de formación siempre recuerdo ese joven es una lección de vida muy grande yo era muy pequeña tenía 13 años entonces eso quedó muy marcado en mi corazón porque es decir este joven como muchos otros jóvenes colombianos no de manera natural es decir no es inherente así un mal comportamiento o una nota bajita con mejores oportunidades puede tener una ruta profesional o una ruta de formación que si el país se la garantiza podemos transformar sus oportunidades claro y con mejor atención porque a veces ese que se porta mal es el que más requiere atención es el que menos necesita salirse del sistema exactamente y es fundamental que en este momento con las decisiones de educación que estamos tomando podamos garantizar que los programas que generamos los tienen en cuenta a ellos y a ellas eso que quiere decir que nuestras rutas meritocráticas de acceso al sistema que son una manera de pensar la calidad piensen también en aquellos que hoy están teniendo resultados de la prueba saber que está alrededor de los 100 150 que no superan los 200 para que podamos tomar decisiones en las escuelas que mejoren sus resultados y también en las universidades para que se les pueda recibir y se puedan potenciar sus habilidades precisamente hablando de este tema hace poco leía yo ministra que en Colombia se está formando un grupo de los famosos ninis que es un digamos que término heredado de España que ni trabajan ni estudian y se hablaba de un número que a mí me sorprendió dos millones de jóvenes entre los 15 y los 28 años que son ninis y de ahí un gran porcentaje de mujeres ¿qué hacer con ellos? Eso es un reto inmenso para el país y cuando se acercan estos datos por región esto toma unas proporciones mucho más dramáticas y voy a pensar en este momento en el departamento de Cesar porque ¿qué hacer? esto necesita una articulación de sistema que es uno de nuestros ejes de la estrategia Universidad en tu territorio consolidar el sistema las empresas del sector las empresas de Cesar con las autoridades educativas de educación superior y básica pueden consolidar programas que mejoren las oportunidades que tienen de acceso dependiendo de las habilidades presentamos como gobierno nacional hace un par de meses esta estrategia en el departamento para garantizar que cada familia y cada joven sepa muy bien qué ruta puede seguir de acceso al sistema ¿qué reto tenemos en este momento? que la comunicación entre la oportunidad y la familia no está llegando como corresponde para eso en Universidad en tu territorio desarrollamos la estrategia que llamamos PETIES Programa de Tránsito Inmediato a Educación Superior esto que debe hacer que cada escuela tenga claramente identificada la oportunidad vía la red TTU es decir la oportunidad de una institución técnica tecnológica universitaria o una institución de educación superior universitaria que permita que nadie que se gradúe de 11 o que llegue a la media salga del sistema sin saber qué oportunidades tiene esa oportunidad la tenemos como país y es fundamental que cada rector o rectora de escuela tenga un rector o rectora par en el sistema de educación superior y que sea una conversación en la escuela de esas oportunidades de lo contrario salen de 11 y no encuentran una oportunidad rápida pero es desconocimiento también en muchos casos es desconocimiento pero también en muchos casos es el diseño institucional qué oportunidad tenemos aquí y es que a la sociedad le importe el futuro de cada joven muchas de las instituciones están diseñadas poniendo la carga de la responsabilidad del éxito en el estudiante o la familia el gobierno nacional con esta visión de Colombia como una potencia mundial de la vida lo que está proponiendo es lo siguiente que la autoridad de la institución sepa que también es su responsabilidad lo que pasa después buenísimo para que en décimo y once con esta visión de articulación de la escuela con la universidad que en muchos lugares por ejemplo en 14 zonas regionales consolidamos algo que llamamos los CIMES los sistemas de inmediatos de integrados entre la media y educación superior para que esa transición sea mucho más armónica es decir la formación después del colegio debe ser una conversación en muchas escuelas privadas desde preescolar y luego cuando ya están en básica la conversación de la universidad es muy frecuente yo he visitado instituciones en donde como hacen la investigación previa dicen tú estudiaste en Harvard yo quiero que me digas cómo llegaste y son niños de 10 8 años que rápidamente están preguntando por cómo pueden llegar a ese lugar 5 o 6 años después en muchas escuelas públicas ¿y usted qué les contesta? ah, les cuento toda la historia y todos los detalles y les digo cómo deben diseñar los exámenes y si fuéramos a la pausa con una clave una sola para poder aspirar a ese tipo de universidades ¿cuál sería? una clave la disciplina porque en ocasiones nos va a fallar o el deseo o nos va a fallar el mismo sistema el sistema pero si está diseñado todo de una manera sistemática se puede lograr lo voy a decir ¿por qué? porque a mí me enseñaron que 24 meses antes de graduarme del pregrado tenía que tener lista mi aplicación para la maestría cuando llegué al momento del postdoctorado ya tenía con mucha anticipación diseñado el programa de conexión y eso nos debe pasar aquí en muchos lugares graduamos en 11 a estudiantes y la angustia de las familias de ese día en medio de la celebración es muy paradigmática y eso no debería ocurrir en ninguna zona la planeación deberíamos garantizar que cuando llegan de noveno a décimo ya la conversación es ¿cuál es la conexión? si es un certificado un micro certificado un programa técnico un programa tecnológico un programa profesional pero que ya sea una conversación de tal manera incluso que puedan tomar decisiones de las materias en las que van a profundizar de los profes que van a empezar a emular incluso algo muy interesante que me enseñaron en alguna institución fue consolidar el top 10 de las personas de tu carrera que te gustaría conocer y esa conversación es esencial para esta generación sueños sueños que se cumplen ahí está la clave una pequeña pausa y ya regresamos nosotros tenemos una riqueza invaluable la amazonía la selva nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque lo tenemos directo entonces eso es maravilloso entonces que tenemos que transmitirle a nuestras comunidades ese amor hacia esa especie hacerle la vida más fácil no matarlo tratemos de convivir con ellos de la mejor manera el jaguar es un tipo de sombrilla porque si nosotros protegemos el jaguar se protegen indirectamente todo y para abajo toda esa línea de reserva natural de fauna si tú besas un jaguar déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es Colombia honte en la piel del jaguar Colombia potencia de la vida entramos a nuestro último segmento con la doctora Aurora Vergara ella es la ministra de educación hablando por supuesto de toda esa transformación en términos educativos que está desarrollándose en Colombia pero también conociendo un poquito su vida y tratando de esculcarle un poco el alma porque al fin y al cabo de eso estamos hechos y lo que somos se ve reflejado en nuestra cotidianidad incluso en nuestro trabajo y ministra en su caso hay una mujer que es su madre que ha sido pilar fundamental en esta aurora que vemos hoy en día se ha imaginado que hubiera pasado si ella no hubiera estado en su vida escribiendo su historia levantándola a las 5 de la mañana seleccionando las semillas amasando las arepas recordándole que la rutina se cumple yo tengo un inmenso agradecimiento por mi mamá y a través de ella con las madres colombianas porque yo puedo ver en ella los sacrificios que hacen todos los días las madres colombianas para sacar adelante a sus hijos e hijas yo aprendí de mi madre la importancia uno de cumplir la palabra dos de ser extremadamente rigurosa disciplinada y cuidadosa pero sobre todo generosa yo crecí con una mujer que por mucho tiempo compartió su salario como aseadora en un juzgado municipal ella ganaba el salario mínimo y por una decisión administrativa la otra persona que trabaja con ella fue despedida y ella decidió compartir su salario por muchos años y yo no lograba entender eso porque lo que significaba eso era que en la casa había que redoblar esfuerzos entonces pasamos de hacer arepas en la mañana a complementarlo con empanadas aborrajados en la tarde y los fines de semana carimañolas y alitas y yo siempre le preguntaba pero por qué o sea en su momento era pero por qué y con el paso del tiempo decía ella también tiene hijos ella también está educando hijos entonces si nosotros nos podemos comprimir un poquito más y ayudarla a ella y a su familia que generosidad una inmensa generosidad y eso ahora lo veo en mis prácticas pero también en los de mis sobrinas que desde muy pequeñas ya toman decisiones en esa vida también puedo ver en ella la experiencia de la migración por eso entiendo muy bien los retos de muchas familias migrantes y eso nos está ayudando a tomar decisiones en la manera como buscamos las formas de proteger y garantizar los derechos de las familias migrantes porque ella fue migrante desde muy pequeña desde los 19 años estuvo acompañando a familias en Cúbota en Bogotá en Cali y en todos esos recorridos ella aprendía prácticas muy específicas yo conocí por ejemplo las prácticas españolas muy tempranas en la vida porque ella trabajó para una familia española y luego esta cuestión de la disciplina del tiempo y la rigurosidad por una familia alemana con la que ella trabajó por mucho tiempo incluso también la práctica de las semillas y de conservar todo y de garantizar que todo se usa hasta el último momento pues ministra escuchar sus relatos y por eso quería terminar esta conversación con esta pregunta porque la tarea está en los padres por supuesto ustedes como gobierno cumplen una función muy importante y usted específicamente desde su ministerio de transformar a Colombia a nivel social a través de la educación pero los padres de familia no podemos olvidarnos que somos los primeros educadores en casa se ve a través de su madre y por supuesto a través de toda su gestión gracias por haber estado con nosotros ministra a ustedes muchísimas gracias por la invitación hay que seguir trabajando la dejamos que siga trabajando hay que seguir trabajando la constitución así lo establece y usted tiene razón como la educación debemos garantizarla como Estado también en conexión con las familias y por eso como gobierno nacional estamos haciendo todos esos esfuerzos para fortalecer el sistema para organizarlo para que en casa puedan continuar con las labores que permiten que esa conexión de educación de calidad y pertinencia sea una realidad que sea una realidad por supuesto a ustedes mil gracias también por su atención nos encontramos en una próxima oportunidad hasta pronto ¡Gracias! este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!